De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así es, un lindo y maravilloso abrazo de comienzo del año civil Acuérdate que ya tuvimos en Adviento nuestro año religioso Nuestro feliz año religioso que empezamos un nuevo periodo Y bueno, estamos en el mundo Y tradicionalmente es la felicidad Felicitaciones para un mundo mejor Para un Chile mejor Para un Ecuador mejor Para un Paraguay mejor Para un Estados Unidos Para un México mejor Todos, todos nuestros países Ese es el espíritu que debemos tener Hermana, hermano querido Ese espíritu de mejorar En este espíritu de querer ser mejor Y principalmente Hermana, hermano querido El espíritu de reconocer De reconocer lo maravilloso Que fue el año anterior Lo maravilloso que fuimos Lo que hicimos Precioso Es Aunque cueste Pero también es reconocer Lo negativo Los errores Los pasos que vimos que no deberían ser Hacerlo ¿Y qué vamos a hacer con estas dos balanzas? ¿Ah? Bueno, con estas dos balanzas Lo bueno Lo que fue es mantenerlo Y mejorarlo ¿Ya? Y en lo negativo Lo malo es parar Hacer una reflexión Eso malo que vimos Mis errores No que empezar con las disculpas No que lo que yo pasó Es por lo que hicieron Por lo que las circunstancias Y me obligaron a estar así Me obligaron a decir esto No, hermana, hermano querido Eso no corresponde Porque no vamos a poder superarnos Porque la culpa no es mía Y como no es mía Yo no lo puedo asumir Ni lo puedo arreglar Los errores de los demás Que lo arreglen los otros Pero mis errores Asumámoslos Que sea ese Este año nuevo precioso De no para amargarlo No para destruirnos No para bajonearnos No Todo lo contrario Porque pensar El Señor vino por eso El Señor vino Porque sabía mis errores Porque sabía mis caídas Entonces tengo que levantarme Qué maravilloso Qué maravilloso Ese es el propósito Que vamos a tener hoy día En este comienzo del año Y Qué es lo que me va a ayudar Esta palabra de Dios Este alimento me va a ayudar Para que yo pueda Estar en la base del Señor Con el amor del Señor Yo poder rehacerme Yo poder comenzar Yo poder compartir Y mira Como siempre Le decimos al Espíritu Santo Que nos ayude Que nos ilumine Para poder entender Esa voluntad de Él Y hacerla Y no que mande la mía Y bueno Este año Seguimos con Lucas Porque Estábamos todos Después Vamos a hacer un recuento De todos los libros Todas las Partes de esta Parabellosa palabra Que ya hemos leído completo Y en diciembre Comenzamos con Lucas Y dijimos Vamos a seguir Terminamos el año Y comenzamos el año Con el mismo Que nos va ayudando Y hoy día Tenemos En Lucas 11 33 Como subtítulo Dice La lámpara y la luz Y veamos Que nos dice Nadie enciende Una lámpara Y la pone En un lugar oculto Cubierta Con una vasija De barro Sino que sobre El candelero Para que los que entren Vean la claridad Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de luz De luz Palabra que me guía Hermana, hermano, querido Nadie enciende Una lámpara Para ponerla Debajo de la cama Yo no voy a prender La lámpara O la luz O la linterna La pongo debajo De la cama De la cama Si es que voy a buscar algo Pero tiene un fin Pero es para que Alumbre las tinieblas Y hoy día El Señor quiere Que tú seas esa luz Él dijo Yo soy la luz del mundo Y quiere Entregarnos esa luz A ti y a mí En este año Para que tú Y yo Hermanita, hermano, querido Estemos donde estemos En el lugar en que estemos En la edad que tengamos Seamos luz Seamos luz Para tantas personas Que están en tinieblas Para tantas personas Que están desubicadas Que no hayan que hacer Que están deprimidas Que se han ido De este camino Señor Señor El Señor quiere que tú Este año Sea esa lucecita Que los va a llevar Primero que nada A ti A llenarte De su luz Para que vayamos A llevarle la luz A esas hermanos Que están en tinieblas Así que Llámale Señor Ven Ayúdame Ayúdame Para que pueda ser Tu luz En medio De las tinieblas De mis hermanos Y si tú me bendices Yo puedo llevar Tu bendición A los demás Una entre todas Fue la encogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Nuestra madre Eres tú Ruega por nosotros Pecadores En la tierra Ruega por el pueblo Que en su Dios Espera Padre del Señor Madre del Salvador Madre del Salvador Llena de gracia Y consuelo Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Madre eres tú Madre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Nuestra madre Nuestra madre Nuestra madre María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Nuestra madre Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia Y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Nuestra madre Eres tú María Una entre todas Fue la encogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador Madre del Salvador La elegida Amor Contiendo la madre Ven a caminar Nuestra madre Nuestra madre Nuestra madre Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo. Hermanas y hermanos queridos, una alegría de poder compartir este mensaje de la Mamita Virgen desde acá, de los vilos, del santuario que tiene ella, donde ha sido homenajeada y esperamos que ella nos proteja, proteja aquí a los vilos y también a todo Chile, ahí, a tu casa, a tu corazón y que este año que se avecina realmente ella nos proteja, ella nos lleve al camino del Señor que estamos tan alejados y pidámosle que nos cubra con su manto para que nada ni nadie nos aparte de este camino, sino que el mundo no tenga que ver con nosotros, sino que nosotros llevarle el Señor y la Mamita Virgen al mundo que tanto lo necesita. Así que este año, hermano, hermano querido, olvidemos todo, todo lo que tenemos nuestro y esperemos que ella nos guíe por el camino del Señor. Así que un año precioso de la mano de la Mamita Virgen que nos va a llevar al Señor. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú.